¿Qué tal? Hola baby, ¿qué tal? Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura ¿Qué tal? Tura, manda rifa porque tú te ves bien Tatura, mamadita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con el que Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie verte pa' mi brazo caile Este perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media catalosa Habrá muchas mujeres pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arrastro en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura ¿Qué tal? Tura, manda rifa porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con el que Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Me gusta cómo vuelve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un ram, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo vuelve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un ram, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Belleza redunda, otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle Es muy ya que se calle Saludo a todas las nenas preparadas a la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' estar contigo Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una pocha Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que ta' dura más arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con el que es Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Venga tú, tú tienes el ser... Otra como tu mami no hay Venga, te dale pum, bye, bye Que tú tienes el ser... Otra como tu mami no hay Venga, te dale pum, bye, bye Que tú tienes el... Otra como tu mami no hay, venga te dale por bye bye, que no quieres ser Otra como tu mami no hay, venga te dale por bye bye, yeah Retumbando las bocinas del seguro, tira de daddy daddy y el disco duro Ulvi Rome, que pa' esta liga no se somen Dura, 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 blaze Ay Y Holiday Li Young plama plama som ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!